Salud Prome, un empuje para la promoción de buena salud. Gisprome, una rueda de prensa. Para cocinar de una manera saludable, no es el talaf si usas por creatividad. Por eso, nosotros vamos a crear una receta de rap de banana y enaco batata dulce y papaya. El ingrediente nos va a hacer lo siguiente. Nos vamos a usar cilantro, estela de corzo, uno de los flores, turmeric, cebolla de cora, patata dulce, papaya, un tiquillo, paper dulce, sal de la mano, cera de aguacate, agua. El ingrediente principal es la banana verde que nos va a formar, nos rep con él. La banana verde nos va a poner en dos puntas. Lo que nos va a hacer es un raspo, la parte fina del raspo, nos va a poner en una banana verde que nos va a raspele. Lo que nos va a pasar es una textura, un poco de molido de banana, este slime, que nos va a poner en dos puntas que nos va a hacer. Nos va a mostrar un poco de color, y nos va a hacer en dos puntas. Ahora vamos a ver la textura de la banana verde que nos va a hacer. Esto es un slime rojo que nos va a poner en dos puntas. Nos va a poner en dos puntas que nos va a usar en dos puntas. La banana verde es una raspo y una pancha, una pancha de caliente. La pancha de caliente, una pancha que nos va a pegar. Nos va a poner en dos puntas con una cuchara de plástico. Para que nos va a poner en dos puntas y nos va a poner en dos puntas, y nos va a poner en dos puntas. Así en aquí. Lo que nos va a poner en dos puntas con una cuchara de caliente. Esto es muy bueno para que no se vea la pancha de caliente. Lo que es ideal para reemplazar el pan con la caliente. Ok, en el momento que nos va a poner en dos puntas, ya habíamos doramos un 일반ino. Aquí nos vamos a poner en dos puntas con una vainilla, y a una vainilla con una pí depo detrás. la tabaco, la salosa y la bolta. Aquí tenemos el suco de caramel. Para que se siente el agua, si no se siente tranquilo. Ahora, la tabaco, 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 y un poco de azeta en el papel de azeta le ponemos un poco de azeta y ya está listo y se salen y ya está listo y luego en azeta le ponemos un poco de azeta y luego vamos a cortar y luego vamos a hacer un poco largo y luego le ponemos y luego le ponemos un poco de azeta y luego le ponemos un poco aquí lo importante es que se le ponemos caramelo y sabón y se le ponemos un poco de azeta y ahora vamos a agregar sal de la mano ya hay ingredientes caramelo y sabón aqui te ponemos un poco sal y se nos hackeó y luego vamos a agregar papaya y nos hagan un poco de sabor ahora ya que papaya se le ponemos un poco de sache se le pongan un poco de más y se le pongan un poco de sache y le ponemos un polvo Vamos a agregar un poco de cilindro y un poco de cilindro. En el momento que el ingrediente es caramelo, vamos a agregar un poco de agua. 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 Así es fácil que vamos preparar las papayas. Ahora vamos a agregar un poco de agua con una panela. Vamos a agregar un poco de agua, vamos a agregar un poco de agua. llena y rep con papaya y patata dulce si nos vamos a mirar con algo saludable por mostrar hop y dulce y tu smak hop y dulce también así que no se sere un palito de hierbiole aquí no se sere un jucune aquí no en nuestra vida cocina saludable no es esta la fe si vosotros para creatividad y producto en el ambiente botán para crear algo sin aquí ando batuco me dulce ando consciente por bien botanbe rep de banana y enacu batata dulce y papaya